Traigo sed y de la mala De esa que llega si se rompe un corazón Cuando intento enamorarme algo falla Estoy maldito en las cosas del amor Traigo sed y es peligrosa Porque viene acompañada de recuerdos Cada uno representa una copa Y te confieso todas saben a tus besos Traigo sal y no es pa' la bebida Es la perra y mala suerte de mi vida Cada historia la termino en una herida Por mis venas corre sangre con tequila El dolor siempre me lo tomo Por más hombre que me sienta hoy te lloro De que sirve un corazón que entrega todo Si mi Dios me manda amor con tanto odio Traigo sal y no es pa' la bebida Es la perra y mala suerte de mi vida Cada historia la termino en una herida Cada historia la termino en una herida Por mis venas corre sangre con tequila El dolor siempre me lo tomo Por más hombre que me sienta hoy te lloro De que sirve un corazón que entrega todo Si mi Dios me lo tomo Si mi Dios me manda amor con tanto odio Oh 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 ¡Gracias!